El Gobierno Monsalvo y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder firmaron un convenio para fortalecer la productividad, beneficiando a más de 200 familias, entre campesinas, víctimas y pertenecientes a las etnias, que trabajan en proyectos productivos de caña panelera y en el sector ovino. En los municipios de Valledupar, Pailitas y Agustín Codasi se priorizaron cinco asociaciones, Aso Promora, Resguardo Uiwa Yugumatún, Junta de Acción Comunal de las Minas de Iracal y Asociación de Pequeños Parceleros de Aguas Blancas, a las que se les entregarán insumos y herramientas para trabajar el campo. Lo importante de este convenio, además de fortalecer las líneas de producción de caña y ovina, sectores que están tomando fuerza en la economía de la región, es que se les da la oportunidad a 83 familias, víctimas, 31 campesinas y 93 de la etnia, de mejorar sus condiciones de vida, generando mayores ingresos para el sustento diario y abriéndole nuevos espacios y oportunidades de progreso.